La directora general de Cultura de San Pedro Alcántara, Gemma Midón, ha presentado la tercera edición del Festival Holy Color según tipo flúor que se celebrará el sábado 11 de mayo en el cielo de San Pedro, junto al Colegio María Teresa León. Las entradas tendrán un precio único de 16 euros y habrá un descuento disponible para empadronados en el municipio. Bueno, pues buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que un año más presentamos el Festival de Holy Color. Como sabéis, ya el año pasado hicimos un cambio y era la edición flúor. Este año, y gracias al éxito que tuvimos el año pasado, que bueno, los datos los va a dar Rafa ahora, pero estábamos en torno a 3.000 personas las que asistieron a este festival, pues volvemos a apoyar a esta empresa, a conciertos y eventos de Málaga, que además hoy está con nosotros el director comercial, que es Rafa Fernández. Agradecerles una vez más que piensen en San Pedro para este festival. Son tres en total lo que llevamos con vosotros. Uno fue pues la fiesta de colores normal y, como les digo, pues dos ediciones flúor, que además el año pasado era la primera a nivel nacional. Y como les digo, pues por ese gran éxito y además la gran demanda que tiene no solamente entre público juvenil, sino también entre público familiar, pues desde luego que vamos a seguir apostando por este tipo de eventos, no solamente para prestarnos, digamos, ese servicio de dar posibilidad y dar salida a esas demandas, sino también, evidentemente, porque es un punto turístico importante, porque durante esos días, pues bueno, San Pedro se convierte, como siempre venimos diciendo, pues en eje, ¿no?, de ocio y también de visitas. Por tanto, nosotros, pues como les digo, seguir apoyando este tipo de eventos, este tipo de empresas que apuestan por nuestro pueblo. Y bueno, adelantarles simplemente que este año sí que hemos cambiado también la fecha. El año pasado, perdón, lo hacíamos en octubre, este año lo hacemos el 11 de mayo, en la parcela del cielo de San Pedro, también hubo ese año pasado el cambio de ubicación, con un horario de 7 de la tarde a 2 de la mañana. Y en definitiva, bueno, pues invitarles a todos a que acudan a esta fiesta de Holy Color. Acompañando a Midón ha estado el director comercial de la empresa promotora del evento, Rafael Fernández, quien ha agradecido la colaboración de la Tenencia de Arcaría de San Pedro y el Área de Cultura y Juventud. Además, ha anunciado que la venta de entrada se abre a través de los canales habituales de correo, el coro de inglés y la web oficial www.holicolorespine.es. Buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros a los medios de comunicación, tanto a todos vosotros como al Ayuntamiento, al Área de Cultura y Juventud, y a Gema en especial. Y nada, pues comentarles que estamos aquí de nuevo, que ante la gran demanda de un montón de usuarios de la marca, aquí de la zona, volvemos a repetir aquí en San Pedro, el evento último fue un éxito, como ha comentado ella. Y nada, volvemos con la edición Fluor, que el año pasado fue una novedad a nivel nacional, y volvemos a repetirla aquí, porque ellos apostaron por nosotros, y en este sentido estamos totalmente agradecidos. Comentarles el evento, como hemos dicho, es un evento florecente, que se realizará en la parcela de Cielo de San Pedro, el día 11 de mayo, con horario de 7 de la tarde a aproximadamente a las 2 de la mañana. El precio de la entrada, en este evento vamos a reducir a solamente una entrada, para que todo el mundo pueda disfrutar de todas las áreas del evento. Salimos hoy a la venta, tanto en correo, como en corte inglés, como en nuestra página web, holycolorspain.es. El precio de la entrada son 16 euros, es un precio único, como os he comentado. También comentarles que para los empadronados, gracias al Ayuntamiento, para los empadronados de aquí de San Pedro, tenemos un descuento en las entradas, que se realizará el día miércoles 24, que es el miércoles que viene, en el Centro Cultural Rosa Verde, con horario ininterrumpido de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Para más información, os cito a que estéis pendientes de nuestras redes sociales, tanto las nuestras como las del Ayuntamiento, ahí anunciaremos exactamente cómo va a funcionar el tema, pero solamente llevando tu DNI, acreditando que eres empadronado aquí, podrás disfrutar del descuento. Pues nada, comentarles que tendremos actuaciones en directo de DJ reconocido en la provincia y en toda Andalucía, vendrán DJ también de Madrid, etc. De tal forma iremos ampliando información y confirmando a los artistas a través de nuestro Instagram y nuestras redes sociales. Y nada, citaros el día 11, que estéis pendientes de las redes sociales para todas las noticias y todas las novedades y deciros que tenemos unas cuantas sorpresas preparadas y que nos vemos el día 11, que no me faltéis ninguno.